Siente la imaginación. Huele la brisa del mar. Saborea las notas musicales. Mira la tranquilidad. Realidad alternativa. Atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos. Siente la imaginación. En este podcast es primero que nada hacer una comunidad que ayuda y poder recaudar fondos para que gente que vive con problemas de audición tenga la ayuda que necesita. Y es por ello que necesitamos que este proyecto llegue a mucha gente para lograr el objetivo. Así que lo único que te pido que hagas y creo que me vas a ayudar es sumarte a esta comunidad suscribiéndote gratuitamente en el canal de YouTube que lo encuentras como realidad alternativa incluyente. Todo junto y con minúsculas. Haz comentarios en la página. Comparte este proyecto con toda la gente que crees que se puede beneficiar de ello. Y te platico que entre más crezcamos, más podremos ayudar. Y eso es lo que más nos interesa en realidad alternativa. También es un proyecto que busca regalarte un espacio para conocer diferentes historias, culturas, usos, costumbres, música, arte y gastronomía de todo el mundo. Aprender en cada episodio algo nuevo. Hola, qué gusto me da saludarte. Soy Ael Jan Selsson y hoy vamos a un destino realmente hermoso, lleno de historia y mucha tradición. Volamos rápidamente con el poder de nuestra imaginación y los sentidos hasta Sevilla, en España. Así que respira. Cierra los ojos si te es posible y no estás haciendo otra cosa. Dame tu mano y déjate guiar. ¡Comenzamos! Artlist.io Artlist.io Ser inclusivos y solidarios con gente que vive con discapacidad auditiva, que nos han enseñado que se puede disfrutar de este espacio de muy distintas maneras. Y es por ello que puedes revisarlo en la plataforma de tu preferencia y recuerda que ya contamos con intérprete de lengua de señas mexicana para que disfrutes al máximo este recorrido. Y además de que conoceremos distintas causas a lo largo de cada episodio para ayudar y dejar un granito de arena en este maravilloso planeta. Da clic en el icono de discapacitados para ver todas las opciones de navegación y ajusta la que más te acomode. Te repito que es muy importante que te suscribas gratuitamente, ya sea en la página que es www.realidadalternativamx.com.mx y también y sobre todo en el canal de YouTube que lo encuentras como realidad alternativa incluyente. Y viaja cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo y además ayuda. La historia de Sevilla se remonta al siglo VIII a.C. cuando se llevó a cabo la fundación de la ciudad por parte de los tartesos sobre un terreno elevado junto al río Guadalquivir. Posteriormente llegarían griegos, fenicios, cartaginenses y romanos. Estos últimos tendrían el mando de la ciudad, ahora llamada Ispalis, hasta el año 711 d.C., en que fue conquistada por los musulmanes. Durante todo ese periodo romano, la ciudad gozó de gran esplendor y crecimiento. Después de los romanos, Sevilla fue tomada por los visigodos que estuvieron ahí por 200 años, hasta que Musa y su hijo Ab al-Asis ibn Musa cruzaron las aguas de Gibraltar y tomaron la ciudad de Ispalis en el año 713. A partir de ese momento fue bautizada con el nombre árabe Isvililla, que fue sufriendo mutaciones pasando por Ixvilia, Sibilia, hasta llegar a Sevilla, tal como la conocemos en la actualidad. Sevilla se convirtió en la ciudad más importante de Al-Andaluz, nombre que recibía la península ibérica como provincia del imperio musulmán, y llegó a ser su capital. En este momento creció cultural y arquitectónicamente, adoptando la forma que hoy aún podemos ver en su casco histórico. De esta época datan algunas de las más bellas construcciones que hoy vamos a visitar en la ciudad. La Giralda, el Alcázar, las murallas de la Macarena, la Torre del Oro y el barrio de Triana. Hoy Sevilla es una ciudad moderna con excelentes infraestructuras, pero que aún conserva su espectacular legado histórico, producto del paso de las numerosas civilizaciones. Es esto mismo lo que le ha dado una identidad única y que la convierte en un destino que hay que visitar al menos una vez, pues sin duda alguna es una de las ciudades más bonitas de España, creo yo. Artlist.io Y qué tal si antes de empezar a caminar desayunamos unos deliciosos churros con chocolate en el bar El Comercio o en la famosa churrería San Pablo, y después caminamos a la Catedral de Sevilla, declarada Patrimonio de la Humanidad, y después al Templo Gótico más grande del mundo. Hay que admirar su impresionante fachada antes de ir al interior para ver el fantástico retablo mayor, el Patio de los Naranjos y el Sepulcro de Cristóbal Colón, para después subir a lo alto de su famosa Giralda. El guía nos ha platicado que se cree que la Catedral de Sevilla empezó a construirse en el año 1401, tras la demolición de la mezquita Al-Jama de Sevilla, construida por orden del califa Al-Mohade Abu Yaqub Yusuf, de la que a día de hoy se conserva el alminar, que es la actual Giralda, y el patio, que es el Patio de los Naranjos. Como curiosidades, es importante saber que uno de los primeros arquitectos de la Catedral de Sevilla fue Charles Coulter de Normandía, y en el templo descansan los restos mortales de Cristóbal Colón, como te había dicho, y algunos reyes de Castilla. Mira dentro de la nave central. Encontramos ahí el coro, en el que se puede ver varios órganos y una sillería espectacular, además de la Capilla Mayor, en la que destacan las rejas renacentistas, que se pueden ver en la parte frontal. Puedes apreciarlo, está divino, muy monumental. Además de las bóvedas, que son las más altas de la Catedral, con 37 metros de altura. Si te parece bien, al salir de la Catedral, continuamos al Alcázar de Sevilla, un palacio amurallado que pasó de residencia de califas a reyes cristianos, en el que no puedes perderte ver las joyas. ¡Guau! Mira qué opulencia. Pasamos a ver sus diferentes patios y salones, además de relajarnos un ratito en sus bellos jardines, mientras escuchamos al guía que nos relata la historia de este lugar, que en el 914, cuando el califa de Córdoba, Abdebarán III, ordena la construcción de una alcazaba en la ciudad, que en parte aprovechaba las antiguas murallas de la ciudad. Posteriormente, cuando la dinastía Abadí toma la ciudad después de la caída del califato, la anterior alcazaba empieza a sufrir diferentes ampliaciones, entre las que destacan las del siglo XI, con la que prácticamente se duplica su extensión original. Además, también se empiezan a modificar y ampliar los interiores, edificando diferentes edificios, hasta que en el siglo XII los almohades deciden realizar una reforma completa, ampliando el interior con palacios nuevos y más grandes, creando totalmente un nuevo sistema de murallas, con fines defensivos que finalizaron en el siglo XIII, con la construcción de la Torre de Oro, que puedes ver allá enfrente, estamos admirando, y es de verdadmente imponente. Posteriormente, por orden de Alfonso X, se construyó el Palacio Gótico en la zona principal del alcazaba, para después del terremoto de 1356, Pedro I construir el impresionante Palacio Mudejar. Está realmente bonito, ¿verdad? Y fíjate que es la reina Isabel I la que después de ver el deterioro del edificio, decide ordenar una gran restauración, y vaya que lo hizo. Artlist I.O. Caminemos para ver la puerta principal de los Reales Alcazares, ubicada en la parte de la muralla exterior, antiguamente conocida también como la Montería, ya que según cuentan, esta era la puerta que utilizaba el rey cuando iba de casa con los monteros. Tras la Puerta de León y justo enfrente, se encuentra el patio de la Montería, separado por parte de la zona de la muralla interior. ¿Y qué tal si ahora vamos al barrio de Santa Cruz, empezando por la Plaza de Santa María y la calle Mateos Gago, con vistas a la Giralda? Durante el recorrido pasaremos por lugares como la Casa de Salinas, la calle Mesón del Moro, la antigua Sinagoga, y ahora que es Iglesia de Santa María la Blanca, hasta parar en la turística Calle Cruces, que tiene un ambiente espectacular. Acabamos en la Plaza de España, que me parece monumental. ¿Y a ti qué te parece? Es muy diferente a todo lo que hemos visto, ¿verdad? Después de recorrer el interior de sus galerías y cruzar algunos de los puentes del canal, no podemos irnos de la plaza sin tomarnos una foto sentados en el Banco de Azulejos que representa tu provincia. Al atardecer, nos da tiempo de dar un paseo romántico por la orilla de Guadalquivir hasta el Puente de Isabel II para ver cómo la Torre del Oro se va reflejando en el río. ¡Qué bonito! Y cenaremos unas buenas tapas en el bar Triana o en la bodega muy famosa que se llama Sol y Sombra, si te parece bien. Music Licensing Reimagined Y es así como dejamos esta hermosa e interesante región del planeta con ganas de regresar, ¿cierto? Viajaremos cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo para conocer, disfrutar, volar con la imaginación. Yo te espero todos los viernes y te pido que si te gustó el contenido lo compartas con tus amigos, con tu gente. Regálame un like, un review de tus comentarios. Pues con eso, como te comenté al principio, podemos ayudar a gente que vive con discapacidad auditiva para conseguir ya sea auxiliares, implantes cocleares o terapias necesarias para que alcancen una mejor calidad de vida. Esa es la misión de este proyecto que es para ti. Pues realidad alternativa, como te he platicado en otros episodios, es un espacio único y diferente que lo que busca es crear una comunidad, hacer la diferencia. Y como siempre te digo, al ayudar a otros, nos ayudamos principalmente a nosotros mismos. Esa es la filosofía que tengo y estoy convencida de ello. Así que te invito a suscribirte y a compartir el contenido. Y además, si quieres conocer lo que hace Fundación Incluyeme para la integración laboral y social de personas que viven con discapacidad intelectual, ingresa a www.incluyeme.org y si te mueve, te interesa, revisa cómo puedes también apoyar a este proyecto. Esto es muy interesante y así vamos ayudando de a poquito a diferentes causas y eso es lo que vamos a lograr creciendo la comunidad de realidad alternativa simplemente con tu suscripción. Ahora sí, si tienes hambre y te gusta cocinar, da clic en el botón o si prefieres, sigue viajando. En Sevilla se come en la calle o más exactamente en sus múltiples bares y restaurantes y desde luego, esa es la mejor manera y la mejor idea para disfrutar de la comida típica sevillana en forma de platos o más que nada en tapas porque el tapeo es sin duda una forma inmejorable de descubrir y enamorarse de la cocina de esta tierra. En estos platos típicos se conjugan desde hortalizas hasta los pescados más frescos sin olvidar la carne vacuna, huevos de la sierra de Sevilla o los dulces heredados de la tradición musulmana. Nosotros hoy vamos a preparar un tradicional gazpacho andaluz y estos son los ingredientes. Bien, pues estos son los ingredientes. Un tomate pera, un kilo de tomate pera, un pimiento verde italiano, un pepino, dos dientes de ajo, aceite de oliva extra virgen, pan de hogaza tostado, 250 mililitros de agua, 5 gramos de sal y 30 mililitros de vinagre de jerez. Troceamos todos los ingredientes y añadimos 50 mililitros de aceite de oliva, 250 mililitros de agua y 50 mililitros de vinagre de jerez, triturando todo en la batidora, o sea, en la licuadora. Una vez triturado, pasamos el gazpacho resultante por un colador fino, apretando con cucharón para que quede una crema sin pieles ni semillas y lo metemos en el refrigerador un par de horas para que se enfríe bien. Servimos con pan bien tostado con tantito aceite de oliva. Cortamos los ingredientes del gazpacho en cubos muy pequeños para que los que quieran puedan servirse un poco más de tomate, pepino o pimiento por encima y decorar su plato y volvemos a aliñar con tantito aceite de oliva y tienes un plato fresco, delicioso, ideal para verano y muy, muy nutritivo. Comparte la foto de tu platillo en el Facebook de Podcast Incluyente Realidad Alternativa o en los comentarios de la página para conocer tus opiniones y sugerencias. Si no lo has hecho, suscríbete gratuitamente en la página www.realidadalternativa.mx .com.mx y en el canal de YouTube que es Realidad Alternativa Incluyente todo junto y con minúsculas y viaja cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo. Gracias por viajar conmigo. Hasta la próxima semana. Artlist I.O. Music Licensing Reimagined Quiero agradecer a Fabiola Ruiz Bedoya, nuestra intérprete de lengua de señas mexicana y a todo su equipo de colaboradores, así como un agradecimiento muy especial a Mercedes Obregón, directora del Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguaje y PLEAP. Gracias por sumarse a este proyecto y a todos ustedes por hacer lo posible. Hasta la próxima. Siente la imaginación. Huele la brisa del mar. Saborea las notas musicales. Mira la tranquilidad. Realidad alternativa. Atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos. Gracias por ver el video.